Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno, hoy vamos a hacer algo Algo que va a dar de que hablar Creo que es uno de los gimnasios más difíciles que vamos a tener hasta la fecha Y va a estar jodido Va a estar jodido porque yo creo que es uno de los peores Porque tenemos un equipo que no es nada bueno Pero nada contra ese Mirad, y os voy a explicar He mirado los Pokémon que tiene, vale Tiene a la evolución de Scops Y eso es un problema La evolución de Scops es el mayor problema que tenemos, creo Porque va a tener Avalancha Y Julita, que es el único fuerte contra Tierra Es que es una putada El Julita, que es el único personaje que puede ser bueno contra Tierra Es débil también contra Roca Entonces tenemos ahí un problema Y va a tener Avalancha porque si Scops tiene Avalancha Julita, o sea, su evolución lo va a tener también El líder que no se va a tener Avalancha, seguro Y no sé si tendrá algún ataque más Entonces estoy en eso En que no sé qué hacer Voy a mirar una cosa También os digo que la evolución de Scops Es Tierra a cero Y que sea cero implica que es débil contra la Tierra Entonces un excavar debería hacerle mucho daño ¿Tenemos alguno con excavar? ¿Me podría poner a ese excavar? No A Shiny no va a hacer nada aquí O sea, a Shiny le podríamos cambiar También Estoy pensando porque Shinyistas son muy malos Contra este O sea, estos dos Ojo, es que son estos dos Son malísimos Contra lo que nos ha tocado ¿Sabes? Y Scops, pues no sé Si es bueno o malo Scops es neutral O sea, es perdón Scops Parece normal La clave son estos tres Creo Creo que deberíamos evolucionar Igual es jugársela Pero creo que deberíamos evolucionar a Scops Aunque le hagamos débil contra Tierra Necesitamos que tenga más Necesitamos que le suba los stats Necesitamos que sea más rápido que el otro ¿Sabéis? Porque va a ser un S vs S ¿Sabes? Va a ser una pelea Contra el mismo Pokémon Porque es lo único que tenemos Porque necesitamos un ataque de tipo Tierra Para poder haga cero Básicamente Y es que es una putada Es una putada este en general Es una putada este A ver cuánto quita una avalancha Si por casualidad Ha evitado el ataque Ah, muy bien No pasa nada, eh Joder, pues le va a costar subir de nivel Pero cinco veces el bofetón ¿Sabes? Creo que deberíamos de De esto De subirle de nivel Pero es que para que le suba de nivel Nos vamos a morir Le evolucionamos Es verdad Lo que no le tenía que hacer No pasa nada Vamos a ver si podemos Subir de nivel Es que sube muy lento, tío Sube muy lento de nivel aquí Pero muy, muy lento, eh Ahora tirar de excavar y ya está A ver si conseguimos subirle de nivel al menos Y luego nos vamos contra el líder Igual debería haber hecho esto fuera de cámara No sé Es que todavía no estoy seguro Si debería de bajarme Hielo es débil contra tierra Pero contra roca Contra roca Espérate, hielo Hielo es Débil contra roca Pero contra tierra No pone nada Vale, entonces pues excavar Tiramos de excavar y ya está Excavar for the win Y ya está Perfecto Ahí estamos Y bueno A ver si sube de nivel Es una mierda tener que hacer esto Pero es lo que hay Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que no tenemos un Un O sea Estoy haciéndolo aquí Porque no me da tiempo hacerlo fuera de cámara Son las tres y pico O sea No me da tiempo Tengo que grabarlo Editarlo De hecho el vídeo va a salir tarde hoy Pero no puedo hacer otra cosa Así que lo que vamos a hacer Va a ser Esto Sí Vamos a hacer esto Y hay que Hay que intentar evolucionar Las cops Básicamente Tienen repartido experiencia Así que Va a subir de nivel también Pero no me la puedo jugar Necesito que suba de nivel Sí o sí Ahí estamos Es que es un problema Es un problema Es jodido el nivel de gimnasio Porque Tiene a un croconaut Que es la evolución De Franco ¿Vale? Que es tipo siniestro tierra Ahí Julita va bien Ahí Julita no va a tener problemas Pero Contra escadril Va a tener muchos problemas Porque tiene avalanchas seguro Y nos revienta una avalancha Básicamente Nos revienta una avalancha Literalmente Y es que el único que le puede hacer algo Es este Por muy raro que parezca Porque es tipo acero Y el tipo acero es débil Contra tierra también Entonces pues Es lo que toca Bueno ya falta poco Para salir de nivel Y luego va a tener a otro Que no sé cómo se llama Pero es tipo Tierra-agua Y ahí ya no sé Qué voy a hacer Ahí ya creo que voy a intentar Rezar todo lo que sepa Y rezar Y rezar Pero el fuerte Su Pokémon fuerte Es escadril Mira este nos va a dar Bastante experiencia además Menos mal que este evoluciona Al 31 Porque si no estaríamos jodidos Vale tira De un escabar y ya está Vale Vale Sube Sube algo De la avalancha Y ya está Y ya no me quedan más PS Yo creo que Vamos a Vamos a Vamos a subirlo fuera Del gimnasio Porque iba a decir Vamos a subirlo fuera He decidido No sé No sé si esto que estoy haciendo Es un acierto o no O sea os lo digo ya Creo que Necesito Necesito tener más daño Necesito que me suba las stats Ese es el problema Porque necesito matar Sea como sea De un golpe a ese escadril Porque si no va a ser Nos va a hacer A cualquiera Es que a cualquiera A cualquiera de nuestros Pokémon Nos mata Entonces necesito que le suba Las estadísticas Como sea A A Scops Entonces La única forma Que se me ocurre Es evolucionarlo Entonces Necesitamos matar De un golpe Es que si no Como le dejemos en rojo Encima Se va a tirar Hiperpociones Porque seguro Que tiene dos hiperpociones Como todos los leyes Del gimnasio Bueno Esto sube Sube ya O sea Tranquilidad Que va a subir Va a subir Si o si Ya Nos volvemos a curar Esto ya Ya llegamos Bueno Siete minutos Hoy solo quería hacer la batalla Contra el líder del gimnasio Así que bien Por cierto Mañana seguramente Capturemos Pokémon Así que me podéis dejar Comentarios Ahora va a evolucionar Nuestro Skops Tiene que evolucionar Evoluciona Ahí estamos Bien Si Coño Le estoy haciendo débil A todos los ataques De tipo tierra Por evolucionar Pero es que necesito Que este mate De un toque A su escadril Exadril O como se llame A Excadril Con X Perforador Vamos a ver Que es perforador Porque no tengo ni puta idea De lo que es Normal A ver Que hace Ataque con taladro Que fulmina el golpe Objetivo Si le toca O sea Que es un insta kill O sea Si le toca Muere Pero eso tiene un 30% O sea Ya jugársela mucho Sería jugársela demasiado Creo yo Espérate Porque se Está ya el mando tonto Creo que no lo voy a poner No Porque en ningún momento Me voy a resolver hacerlo Así que Lo voy a olvidar No aprender No aprendió Y ya está Es porque Dudo bastante Que me vaya Me la vaya a jugar Hacerlo así Hostia Pues perforador Pero es que no No Lo siento Pero no se voy a poner Porque si Fulmina O sea Le mata Si o si Pero No me la puedo jugar Es que es menos de un 30% O sea Es un 30% De O sea No 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 Bueno Pues nada Que sea lo que Dios quiera Hemos evolucionado a Scops Y No está Tenemos las consecuencias Pokémon Voy a ponerle Rubén está bien así Vamos a mover a Julita La primera Y debería quitarme Creo que voy a Creo que voy a ponerme Algún equipo Algún Pokémon Para soporte A ver que tenemos De que podemos prescindir No quiero hacer esto Pero es que no quiero perder A ninguno de los que tengo Mover Pokémon A ver que tenemos por aquí Este es una puta basura O sea Podríamos quitarnos a este ¿Sabes? Y este me han dicho Que es muy bueno Fuego y lucha Mira Si muere alguien Que muera alguien De mi equipo Porque lo tengo más leveado Y no me puedo permitir Ahora ponerme a levearle ¿Sabes? Si muere alguien Que muera alguien De mi equipo Y ya está Y nos lo tenemos A las consecuencias Y tirando para adelante Voy a ver cuánto le ha subido El ataque Vamos a mirarlo En un momento Scope debería tener Ahora bastante ataque Debería Datos Tenemos un Tenemos un Ahí estamos Ataque 105 Si no mato De un ataque Super efectivo Es que Dios me la estoy jugando Un montón Me la estoy jugando Un montón Estoy jugando Un montón Pero bueno Es lo que hay Chicos Vamos allá Y que sea lo que Dios quiera He decidido evolucionarlo Y yo creo que si no No lo evolucionamos Vamos a estar en la mierda Igual Así que Me la juego así Y ya está Y que sea lo que Dios quiera Porque esto va a estar Complicado de cojones Es que es un problema Es un problema Este Sin duda No es porque sea el más difícil Que seguramente sea uno De los Parece A mi opinión Que es uno de los Gimnasios más difíciles No por eso Sino porque tenemos Un mal equipo O sea Tenemos un muy mal equipo Contra 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 este señor Pero muy mal equipo Así que nada Chicos Quinto líder de gimnasio Ahora sí Bueno bueno No sé por qué Alcina tanto contigo Una líder de gimnasio Como Camila ¿Por qué no me enseñas De lo que eres capaz? Pues te lo enseño Encantado Hay que Hay que Hay que rezar A los dioses ¿Vale? Y ya está Hay que rezar De los dioses ahora mismo Nos salta Krokonaut Krokonaut Krokorok Le llamo Krokonaut No sé por qué Krokorot Krokorot Y Hidropulso A ver si le confunde Utilizo Contoneo No tío Contoneo No que me confunde Esto es un problema Se encuentra confuso Está confuso Esto es un problema Tormento Vale Bien Hace hidropulso Así me gusta Confunde esto también Por favor Julita Julita Por favor Puff Al menos no lo dejan rojo Si lo dejan en rojo Es verdad Tengo que hacer No que no Vaya burboja Triturar ¿Cuánto me quita triturar? Julita Vale Ya no está confuso Bien Julita Bien 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 Bueno Julita Ha podido Contra Contra Krokorot Y si no me llega A A A dar ese Ese ataque El de Tormento O sea el otro Anterior de Tormento No me acuerdo Como se llama ahora Julita ha subido el nivel Perfecto A Julita habría que Curarlo así o así Ha ganado Experiencia Scops Va a enviar A Exadrill Y nosotros Vamos a enviar A otro de vuelta Si si Cambiar Pokémon No vamos a enviarle A este señor Scops De vuelta Exadrill Contra Exadrill Espero que Scops Sea mejor Sea más rápido Por favor Que sea más rápido Scops Por favor Necesitamos que sea más rápido Excavar Si Scops Ha usado a excavar Si Me cago en la cona Si Porque digo Me cago en la cona Eso es mío Pero igual A filagarras Es eso ¿No? Se está subiendo el ataque Por favor Mátale de un puto ataque Scops Necesito que te lo cargues De un toque Cárgatelo Es súper eficaz Si Me cago en Si Si Puta Ahí estamos Ahí estamos Esto viene En evolucionarle Si Si Coño Si Tenemos que cambiar De Pokémon Tenemos que cambiar De Pokémon Pero no Pero no me importa Vamos con Rubén Ahí estamos Me cago en todo Si no lo íbamos a pasar muy mal Si no lo íbamos a matar de un golpe Ahí estamos Coño Claro que si Scops Me ha dado la puta victoria De evolucionar a este Me veía O sea Es que me veía muerto Vamos Soy música Música De gloria Rayo confuso Lo primero Vamos Es que no me lo juego Rayo confuso Ahí estamos Vamos Le quedan dos hiperpociones Ojo que todavía se puede complicar la cosa Se encuentra confuso Hierete Está confuso Claro que si Hierete Puta Hierete Y aunque no sea efectivo de nada Fuerza Y ya está Fuerza Así todo el rato Ahí estamos Vámonos Está confuso Se hiere Se ha hecho una hiperpocion El cabrón Me cago en Se ha hecho una hiperpocion Efectivamente Me cago en tu vida Da igual Da igual Está bien Vamos bien Vamos bien Fuerza Aguanta el ataque que te haga Si aguanta el ataque que me haga Rubén Está ganado Y Es más rápido Es más rápido Victoria Aplastante Si Pensaba que iba a morir a bien hoy Puto like Este video Se me hace un puto like Por haber decidido Por haberme dado cuenta De que tierra Es débil contra cero Y por haber decidido Evolucionarlo Porque sin evolucionarle Yo creo que no le mataba O sea No le quita tanto Tenía mucha vida Escadril Y no creo que hubiera matado Un excavar De un toque Me cago en si Claro Se puede Si se puede Se puede Uff Que tensión De verdad Teníamos una mierda de equipo Pero una mierda de equipo Scops era malo Porque le he evolucionado Pero le he evolucionado Para cargarme al único Que me podía dar problemas Que era Que era O sea Teníamos a Julita Que era la única Que era buena Pero teníamos a Julita Que a la vez era mala Contra Escadril Entonces teníamos que buscar Una estrategia Contra Exadril Vale Entonces contra Sadril Podríamos tener Ahí estás Que es malo Porque es tipo fuego A Julia Que es malo Contra Contra el tipo Contra el tipo roca Y nos hacían avalancha Y nos reventaba Seguro Bueno A Shiny ya ni le menciono Porque era mierda No creo que No creo que Que mi Muna Sin el mineral de bol Hubiese aguantado Un ataque tan fuerte Como avalancha Creo que también Tiene derrotemblor Creo Que le he ido la guía No lo hubiera aguantado Ni de coña Y Rubén A lo mejor Lo hubiera aguantado De milagro Pero necesitábamos Algo que fuera bueno Y se me ha ocurrido Que debería Tenía que subirle Los stats a A Scops Y rezar Porque no has Oh que bien tío Combates de maravilla Para tu edad Gracias Ahora ya veo Por qué la gente Te considera un prodigio Chaval Es que Me has matado Un Pokémon Tomate en esto Tenemos una nueva medalla Chicos Se ve al revés Se ve al revés Esa medalla No me había fijado Que Ah no vale Que es así Vale No se ve al revés Bueno Nueva medalla Para la colección Tenía recibida La medalla Temblor De ganas de Yacon Joder tú Bueno Te quedas aquí Hoy de momento Luego ya te pongo bien Espérate Voy a mover un poquito más Ahí estamos Nueva medalla Me ha costado Ay no la veo ahí Me ha costado eh Conseguirte O sea que Aguántame ahí Hostia tú Teníamos El peor equipo Oh No me va a dar la MT Ha dicho que le espere Frente a la cueva De la ruta 9 Te vas a ir a curarnos Estoy Que me va a dar un ataque Al corazón Os lo digo en serio Teníamos una puta mierda De equipo Una puta mierda De equipo Contra este gimnasio Pero contra este gimnasio Es que estábamos En la mierda O sea ¿Os habéis de acuerdo? Ah mira Me han quitado el este Para poder volver Ya directamente El cono que había Es que me han quitado O sea Teníamos una mierda De equipo Y era un problema Este gimnasio Era un problema Y haberlo ganado Sin que nos Sin que nos hayan quitado Ni una sola vida Es un salto de calidad Un salto de calidad Joder Me siento súper orgulloso Ahora de mí mismo En serio Lo vamos a dejar por aquí Mañana ya vemos Estoy Sé que el vídeo Se va a quedar un poco corto Quizás Pero es que no puedo Con mi alma No puedo con mi alma En serio Necesito Necesito descansar En serio Que estoy atacado ¿Eh? Así que nada Gente Darle un like Por favor Porque Aquí Podría haberme Perdido en Nuzlocke Aquí Me podían haber matado A los 6 Pokémon Así Y no me han matado A ninguno Yo pensaba que iba a morir Mínimo alguno Este Este Uff Menos mal Que evolucionan A Scops Si no yo evolucionan A Scops Esa avalancha O sea Seguro que no le mata O sea Esa excavar Seguro que no le mata Seguro que le dejaba En rojo Y con hiperpoción Hiperpoción En cuanto nos hiciera un ataque Nos hubiera matado Menos mal Gentecilla Vamos a dejarlo por aquí Espero que os hagáis alguna Muchísimo este capítulo Y de regla y favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4K Y me haces feliz Y por alguna sugerencia Dejad sus comentarios En el Twitter Que os dicen como siempre Y casi me da La media ya más difícil Con nuestro equipo Y la hemos conseguido La hemos conseguido Claro que sí Espera No se ve muy allá Ahí se ve mejor Ahí se ve mejor Venga Chaito Adiós Que es que me ha dado un ataque Que necesito descansar Ahora un rato Gracias Gracias por el apoyo Que está teniendo Darme Darme la enhorabuena Porque mañana seguramente Capturemos Pokémon Así que si me escribís En los comentarios Vais a tener un nombre Seguro Casi seguro Vais a tener un nombre Con O sea Un Pokémon Con vuestro nombre En esta grandísima serie Y ahora nos van Ahora nos van a salir Todos los bichos De tempo planta Que existen Ya verás Solo por joder Te da Chaito Adiós Chaito 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 Gracias.